...de rechazado. No habrían votos suficientes. Estamos conversando. Hoy día no hay ninguna posibilidad de que ese proyecto se apruebe. El rechazo para la mayoría es un hecho y la apuesta es que solo estamos a horas del fin del proyecto que pretende otra vez retirar el dinero de los fondos de pensiones. El llamado sexto retiro será evaluado y votado por la Cámara este miércoles, fecha inmediata que surgió luego de que el gobierno apostará por una nueva estrategia que según muchos le puso una lápida a la propuesta. El gobierno decidió poner urgencia el sexto retiro de fondos previsionales. Nuevo escenario para un proyecto que aglutinó 10 iniciativas legislativas que abarcan desde la posibilidad de un retiro del 100% de los fondos, retiros parcelados con condiciones o la posibilidad de recurrir solo a un 10% de los dineros. Es una cosa que no entiende absolutamente nadie y que hoy día el Parlamento no está en condiciones de aprobar, no solamente porque pueda o no compartir el hecho del retiro, sino que porque el proyecto viene mal elaborado de la comisión. Este proyecto de ley es funcional al esfuerzo que está haciendo hoy día la derecha y los grandes grupos económicos por impedir que se apruebe una reforma previsional que signifique construir un nuevo sistema de seguridad social. A la fecha tres retiros de fondos fueron aprobados y aunque todo indica que eso ahora cambiará y que existe mayoría apoyando ese propósito, el debate al interior de la comisión de igual forma fue intenso. Voto en contra. En contra, presidente. Voto en contra de este proyecto de ley. Esto porque varios legisladores no olvidan que quienes hoy se oponen los respaldaron cuando no eran gobierno. Acompaño a los que hoy día no pueden dormir por haber votado a favor los retiros. Entiendo que se sientan que han traicionado a su pueblo. Disfruten los dos años y medio de gobiernos que les quedan. Yo creo que las circunstancias van cambiando en ciertos momentos. Hoy día la circunstancia económica es diferente, la circunstancia social es diferente y la economía va distinta. La única herramienta que tenemos hoy día nosotros para incomodar al poder y al gobierno y de exigirle efectivamente soluciones concretas es abriendo discusiones como la del sexto retiro. Estamos en una situación peor que la de los tres primeros retiros que fueron aprobados. Mucho peor. Y con la indolencia de un gobierno que se ha entregado a la defensa de las AFP. Proyecto que para la comisión debe ser rechazado. La iniciativa recibió 10 votos en contra y solo 3 a favor de los parlamentarios de oposición, Calixto, Giles y Durán. Pretensión que tampoco cuenta con el apoyo del gobierno que desde que se promovió detalló las complicaciones que traería a la economía chilena. Existe esta expectativa de que ayudaría a los hogares de ingresos medios y bajos, pero consumirse los ahorros no es una ayuda. Ayuda es que haya un tercero que es el que aporta los recursos, no que los aporte uno mismo. En segundo lugar, genera un alza importante en la inflación, afectando básicamente a toda la población. Iniciativa que será votada a la tarde de este miércoles y que requiere de 89 apoyos, los que hoy no están, lo que provocaría el término de la discusión y el cierre del debate, que no podría retomarse, al menos en un año.